La verdad es que estoy muy agradecida de que Carlos Kaufman se haya acercado a la localidad y que podamos firmar este convenio de Plan Incluir, que es sumamente importante para San Carlos Sud porque implica un aporte de 2 millones de pesos que va a ser destinado a la obra de Cordón Cuneta en cuatro cuadras de la localidad. Esa plaza representa mucho para lo que es San Carlos Sud, que lo remarco siempre, acá en esta localidad de Cordón Cuneta no lo cobramos, no lo hacemos a través del sistema de contribución por mejora, sino que es una obra que encara la comuna, entonces es indispensable poder generar estos tipos de aporte para que puedan ingresar en la comuna y seguir llevando adelante esta obra que beneficie al vecino, que beneficie a la localidad, porque implica también mejor condiciones de transitabilidad, edilicio, incluso en lo que es lo urbanístico y lo estético. Así que te agradezco, Carlos, que haya hecho lugar a nuestro pedido y que estés hoy acá para firmar el convenio. Bueno, muchas gracias Florencia. Gracias, en realidad el otorgamiento y el decreto lo ha firmado el gobernador Marperotti, interesado en que los recursos lleguen a cada una de las localidades, ustedes saben que esto es del plan Incluir. Hemos venido a San Carlos Sud en numerosas oportunidades, en un momento que el presidente tribunal era Santiago Hualquer y hemos traído de parte de la provincia diferentes recursos, diferentes programas, no habíamos llegado todavía con este programa Incluir, así que ahora llegamos con una nueva presidenta comunal, pero con una continuidad de gobierno de parte de ustedes y una continuidad de atención de parte nuestra también para con la localidad. Sabemos lo importante que es para las pequeñas localidades el cordón puneta, que muchas veces las ciudades no se valora porque urbanizan a las localidades y te permite continuar con veredas, con pavimentos. Esto, en definitiva, también el cordón puneta sirve de escurrimiento de las aguas, en lugares como este que sé que tienen problemas de ese tipo. Así que bueno, nosotros contentos de poder llegar con los recursos de la provincia, pero también con la atención. Nosotros siempre decimos, podemos estar firmando este convenio en la ciudad de Santa Fe, pero nos interesa estar en territorio para conocer de primera mano las necesidades y de alguna manera de alguna excusa para venir a visitarla. Así que nosotros siempre nos sentimos a gusto acá en tu localidad y ojalá la podamos seguir visitando con otros programas, con otras obras. Y sé que a ustedes le meten mucho empuje para el progreso de la localidad y para mejorar los servicios y la calidad de vida de su pueblo. Y en definitiva, que ustedes lo hagan también beneficio a las grandes ciudades porque si ustedes brindan servicios y tienen calidad de vida, los jóvenes y las personas de aquí de San Carlos Sur no van a tener que emigrar a la ciudad buscando oportunidades. Así que muchas gracias por recibir. ¿Y Carlos, en qué consiste básicamente el plan Incluir? Bueno, el plan Incluir viene a sustituir lo que fue el Plan Abre. El objetivo con la misma matriz, pero con la diferencia que se federalizaron los recursos. El Plan Abre solamente favorecía cinco grandes ciudades y hoy aprovecha las 365 localidades de la provincia. La matriz es mejorar infraestructura de los pueblos fundamentalmente en aquellos sectores más vulnerables y los barrios periféricos. La función hoy también de este plan, fundamentalmente post-pandemia, es generar trabajo. Así que bueno, este tipo de obras particularmente lo hacen. Está claro que a veces en los pueblos, y sobre todo en esto no tenés sectores como en las ciudades, que tenés bolsones de pobreza o villas, no sé, en los pueblos, es muy difícil de identificar, más allá que todos en mayor o menor medida tienen personas con necesidades básicas insatisfechas. Pero bueno, fundamentalmente en los pueblos lo que nosotros queremos generar es oportunidades, generar arraigo y generar trabajo con este tipo de obras. Claro. ¿Y hay alguna condición especial que necesitan las comunas y los municipios para acceder a este programa? No, gestionarlo, hay una serie de obras, por eso digo que tienen que ver con el objetivo del programa, que puede ser gestionada, en el caso de Corvepuneta, palimentos, veredas, desagües, cloaca, agua potable, iluminación. En definitiva, en términos de obra, es bastante amplio. Lo que nosotros controlamos técnicamente es que el proyecto esté acorde con los costos que tenemos nosotros a nivel provincial y fundamentalmente eso que decíamos antes, que genere trabajo y aproveche para mejorar los servicios del pueblo. ¿Cómo es la financiación? Bueno, son aportes no reintegrables en un solo desembolso y después de la provincia, al momento de arrendirle de parte de la comuna, certificamos que la obra esté realizada. Florencia, ¿ya se sabe dónde se va a invertir justamente este dinero recibido? Sí, porque como decía Carlos, para poder solicitar el aporte previamente se tiene que armar el proyecto, se tiene que justificar que la obra no está realizada, entonces hay que determinar puntos de la localidad, digamos, en donde se va a hacer el cordón cuneta, que van a ser cuatro cuadras de acá del pueblo, calle Independencia, dos calles de Sargento Cabral y de primero de mayo, está dentro de lo proyectado. ¿De qué monto hablamos, Florencia, dinero? Un poquito más de dos millones de pesos, que es una obra que, bueno, se cotizó a julio del año pasado, así que, bueno, ahora cuando ingrese los fondos vamos ya a poder comprar el hormigón, básicamente que era lo que se cotizó al momento de solicitar el aporte para después ya poder comenzar con la obra, que lo hacemos con personal de la comuna. ¿Y qué tiempo, más o menos, Timón, por eso está terminado? Y depende de varios factores en realidad, ahora ya arrancamos con una obra de cordón cuneta en otro sector del pueblo, que lo hacemos con fondos propios, finalizado eso se comienza con el que está dentro del plan Incluir, que va a depender, por supuesto, también de las condiciones climáticas, sobre todo, pero queremos que a mediados de año ya esté toda la obra concluida.